La Cámara de Senadores y la de Diputados han aprobado un proyecto de ley que permite la reversión de concesiones de cooperativas mineras que firmaron contratos con empresas extranjeras. Al haber aprobado el Estado boliviano un decreto supremo que permite la reversión de las cooperativas mineras que firmaron con empresas privadas, este decreto supremo fue llevado a rango de ley tras la aprobación de la norma en la Cámara de Diputados y Senadores. Así lo hizo conocer el diputado del Movimiento al Socialismo, Edmondo Polo. Desde el momento en que la Constitución Política del Estado dice que los recursos naturales es la propiedad del pueblo boliviano y lo administra el Estado, ya estamos hablando de que solamente el Estado tiene la facultad y potestad de suscribir contratos con privados. Cuando la ley minera dice que no van contratos de asociación, no están prohibiendo hacer contratos con privados, sean nacionales o extranjeros. Y eso es lo que se pretende normar y aplicar por lo que ya ha aprobado diputados y el Senado ayer. Entonces ahora simplemente resta cumplir que aquellas normas sean de estricta aplicación. Este proyecto de ley aprobado en ambas cámaras faculta al Ministerio de Minería, al Viceministerio de Política Minera y a la autoridad jurisdiccional la verificación y reversión de áreas de cooperativas mineras que no tengan actividad. Así lo explicó la senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra. Lo que hizo el tratamiento de ayer fue elevar a rango de ley un decreto que ya se había aprobado con anterioridad. Es decir, aquellas concesiones que se hubieran realizado y que se hubieran compartido sin avisar a la autoridad jurisdiccional competente y hubieran privatizado de una u otra forma la explotación de estos recursos, tienen que ser rescindidos esos contratos. Y eso previo a una fiscalización por la autoridad jurisdiccional competente van a ser progresivamente revertidos al Estado.